Muy buenas gente, aquí está en un nuevo capítulo de cómo construir una buena casa Y bueno, lo primero que voy a hacer es poner a alguien en el cartel Que además ya sé quién es, ya lo tengo elegido Para que veáis que no solo son los consejos que me dais Lo que construir, vale, qué construir Sino que en este caso ha sido alguien que me... Ups, espera un momento Ah, por cierto, que no sé por qué no se escucha Minecraft El otro día se escuchaba, no he cambiado nada He encendido otra vez y no se escucha Con lo que bueno, igual a la siguiente se le escucha de nuevo No lo sé, pero bueno, ahí se queda, vale Eh, bueno, cogiendo esto, los suscriptores Vale, muy bien Tenemos 24, 23, 25, venga Suscriptor Número 25 Juan Esteban Grajales Creo que es así, un momentito, voy a comprobarlo Juan Esteban Grajales, eso es ¿Y qué me dijo Este suscriptor? Que había unos bloques Mal puestos, y para mí, o sea Espera un momento, voy a coger el cristal Eso es, para mí, bueno Tanto que me digáis Eh, lo que hay que poner como Bueno, lo que hay que poner Una idea o lo que sea Como una corrección de la casa Que no me haya fijado yo O sea, os lo voy a agradecer igualmente Con lo que en este caso, mira Por una corrección Que era esta Fijaros este marco Aquí hay negro Y aquí hay negro Y en el otro lado No tengo los dos lados negros Time set Cero Ahí, muy bien ¿Ves? Muy bien, muy bien, muy bien ¿Ves? Un fallo que no me había dado cuenta Pero para nada que no me había dado cuenta Y mira, pues Se ha dado cuenta, eh A ver, esto quitamos Así, eso es Cogemos esto Muy bien Ahora sí que sí, creo A ver Esto está negro Esto está negro hasta ahí No, son dos negros Son dos negros ¡Uh! ¿Cuántos fallos había aquí, chaval? Que no me había dado cuenta Mira Al final de ese fallo Hemos conseguido otros dos fallos Vale Creo que Así, ¿no? No, así, así Vale, creo que es así A ver, vamos a comprobarlo Tenemos negro Sí, creo que es así Vale, y debajo de esto no hay nada, ¿no? O sea, no hay nada ahí blanco, ¿no? Sí, vale Muy bien, pues ya Corregido ese cachito Que muchas gracias a Juan Esteban De verdad Si me podéis corregir algunas cosillas Ya os digo Es tan grande esto Que es que Seguramente hay cosas mal hechas O sea, seguro O sea, esos detallitos Pero ya veis que esto Ya está cogiendo forma Ya está cogiendo forma Las dos partes Y a mí me van a fijaros Esto ya está quedando de otra forma Muy bien, muy bien, muy bien Pues nada Vamos a seguir un poco Con el lado derecho Que no sé dónde nos quedamos Pero quiero terminarlo Bueno, terminarlo Sí, sí, sí ¿Por qué no terminarlo? Pero Vamos a Es que va a ser este lado Un poco diferente Para los que no hayáis visto El anterior capítulo Vamos a ver un momento Así No, esto Ahí Este lado va a ser como una granja Y el otro lado es una piscina ¿Vale? Entonces Va a ser igual Simétrico Pero con distintas cosas Vale Lo primero Es ver si está esto bien A ver Joder Ahora empieza a llover Voy a ver Clear Vale, ahí Perfecto Joder, no sé por qué no se escucha el juego Que cago una leche Muy bien Pues aquí tenemos Uno abajo Y otro Vale Entonces Yo voto Yo voto Yo voto Por poner tierra abajo O tierra arriba No, tierra abajo Tierra abajo Yo creo que tierra abajo Sí Sí, yo creo que es lo mejor Para que estén las ovejas y tal Y las vacas y tal Vamos a ver Pues vamos a poner tierra abajo Sería Poner un cubito de estos aquí Por ejemplo Y coger tierra Tierra, tierra, tierra ¿Dónde está la tierra hecha? No veo tierra hecha, tío ¿Cómo se llama esto? Ah, dirt Claro, está en inglés Pero no hay Aquí está, aquí ¿Cómo se llama este? Ah, vale, vale, vale Muy bien Pues quitamos esto Ponemos esto Vale Ahí Muy bien Y ya empezamos a construir aquí Nuestro Nuestro sitio Para tener animales Vale Entonces ya Diferenciamos ya Los dos lugares Ya no son iguales Son Cumplen dos funciones diferentes Vamos a decir Ahí Muy bien Vale Y nada Quería comentar unas cositas Bueno, quería subir varios vídeos Pero al final Bueno, me he optado por este Porque quiero traeros más Minecraft Para el canal, vale Pero bueno Como vais a ver dentro Uy Como vais a ver dentro Un poquito En el canal Las guías Serán simplemente Primeros Y últimos capítulos O sea El primer capítulo Y último Simplemente para que Bueno, muchos Os intereséis por el primer capítulo Para ver como es el juego Y por el último Por como termina Entonces Como son los que más se ven Pues Yo voy a ir a lo que más se ve O sea No cojo O sea No tiene sentido Que suba un vídeo Para que no se vea O sea Yo creo que Todos entendéis eso ¿No? Entonces Yo así disfruto En casa de las guías Os subo lo que más os interesa O sea O lo que más interesa A la gente Y así bueno Todos contentos Yo creo Luego subiré más Minecraft Al tener menos guías Subiré más Minecraft Y luego subiré Bastantes blogs Que quiero hablar De bastantes cosas Hoy quería subir un blog Pero bueno No tengo cámara web Y Se me ha estropeado Tengo que He mandado la garantía No sé si me traerán O no sé No sé qué pasará Pero bueno Ya se verá Pero bueno Lo que decía Quiero hacer bastantes blogs Minecraft Y eso Y las guías El primer y último capítulo Y así Meteré en una lista de producción Todos los primeros capítulos Y así Los que estéis interesados En qué juegos he subido O lo que sea O bueno Lo que queráis Pues ahí tenéis todo ¿Vale? Dicho esto Pues Yo espero que os Os guste la idea No sé A mí me gusta Al subir un vídeo al día Tampoco tengo espacio Para hacer tantas cosas a la vez Porque yo creo que subir Más de un vídeo al día Es un poco locura para mí Me Uno se estresa Uy Aquí ¿Qué pasa? Ahí no hay nada Pues no hay nada, tío A ver, a ver Aquí hay que hacer algo, eh Uy, pues no queda mal, eh Me gusta, tío Mira que Oh, qué bonito, chaval Me gusta, me gusta, me gusta Pues aquí podemos hacer No sé la verdad ¿Qué hacer? Aquí se puede hacer una escaledita Por aquí para subir Y Y entrar por aquí Sí, 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 sí Vamos a hacer esto A ver Hacemos así Así Y Y no sé A ver cómo se puede hacer esto Claro, es que esto ya es el otro lado Vale, a ver A ver, a ver Espera, espera, espera Esto hay que hacerlo bien, eh Vamos a poner hasta aquí Y aquí Por ejemplo, a ver Estoy pensando, eh O sea, no A ver Así Y así, por ejemplo Entonces sería una forma de De poder bajar A ver Vale, yo No se puede saltar de aquí, ¿no? Eso es Y de aquí, sí Bueno, se puede subir Pero no baja O sea Vale, yo creo que así está mejor Eso es Aquí se puede hacer una Unas pequeñas escaleras blancas Escaleras Ahí, mierda Escaleras blancas Aquí están Cogemos, por ejemplo Una puerta Quitamos Y hacemos unas escaleras aquí blancas Eso es Y esto lo cerramos Cerramos esto Y así podemos entrar desde aquí Vale Yo veo una buena idea Y claro Esto es como en la parte de abajo Se puede subir desde aquí Plup Para arriba Vale Lo mismo vamos a hacer igual aquí Ya que es simétrico Quitamos esto Claro, es que aquí hay una palanca Bueno, aquí se puede accionar la palanca Directamente Sí, ¿por qué no? Sí, sí, sí Se acciona la palanca de aquí directamente Pero aquí hay más altura, ¿no? O soy yo que Espera un momento No, no, no No hay más altura, no Entonces aquí un poco lo mismo vamos a hacer A ver Cogemos así Así Cogemos eso así Y listo Y ahora con las vallas Vale, sí, sí Yo creo que está bien así, ¿eh? Ponemos uno más aquí Y las mismas escaleras 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 blancas Ahí Cogemos esto Y ponemos las escaleras para subir Y de paso unas antorchas Que aquí no se ven nada, tío Ahí Muy bien Y así podemos Bajar y subir desde aquí Podemos accionar la palanca Y podemos entrar aquí también Vale Ah, espera, espera, espera Esto no me gusta una cosa Y es que cualquiera puede acceder desde aquí Y venir aquí Entonces tenemos que poner una especie de De algo que se active y desactive Por ejemplo, aquí podemos poner un pistón ¿Qué hay aquí arriba? Vale, es esto Se puede poner un pistón igual abajo A ver, espera Aquí se puede poner un pistón tranquilamente Que se active Levante un bloque Y ya no se pueda pasar Sí, vamos Vamos a pensarlo un poco Pero sí Tengo pensado algo así Bueno, por ahora vamos a dejarlo así Y vamos a seguir un poco construyendo esto A ver cómo va Vale, esto está Yo lo veo bastante bien La tierra ahí Muy bien Y luego aquí haría yo Como una especie de De bajada A ver cómo Cómo haríamos esto Haría como una especie de escaleras Vale, desde aquí por ejemplo Desde aquí por ejemplo Quitar esto Y hacer una especie de bajada aquí Que serían Así Así Eso es Y desde abajo que se pueda Que se puedan meter animales arriba Sin tener que subirlo Ni crear arriba Ni nada O sea, que se puedan subir y bajar Eso es Vale Muy bien Pues desde aquí Podríamos tranquilamente crearlo A ver Ahí Eso es Vamos a crear así Y ahora unas escaleras Escaleras, escaleras, escaleras Por ejemplo Luego esto se puede cambiar No pasa nada, vale Esto se puede cambiar tranquilamente Simplemente lo hago como Como una referencia Para que veamos cómo queda Ahí Quitamos esto Eso es Y aquí También podemos hacer unas escaleras Eso es Muy bien Ya he hecho esto Vamos con lo siguiente Que es esto de arriba creo Sí, sí Eso está sin construir Esto más o menos ya está construido Vale Esto ya Bueno, ya haremos algo aquí Lo del pistón Aquí hay que meter algo No sé lo que Pero hay que meter algo Y ya vamos con lo de arriba Bien Ostras Esto Espera un momento Esto no me cuadra mucho Esto es así Esto tiene que ser menor Esto no me cuadra nada O igual es así Espera, espera No me hagáis caso Pero A ver Sí, sí, sí Que es así Vamos a quitar aquí Dos cachitos de esto A ver Joder Ya entraremos Ahí Vale Aquí tenemos Vamos a empezar a contar Desde aquí Hacemos cofres Vale Entonces tenemos Dos de altura Y aquí tenemos Uno, dos, tres, cuatro Al cuarto de altura Hay un hueco Y empezamos esto Vale Esto todo está tapado Vale Vamos a intentar Vamos a intentarlo A ver si Vosotros mirad A ver si hay fallos Porque ya os digo Que me ha ayudado muchísimo Juan Esteban en este caso Pero Pero bueno Si me echáis un cable Os agradecería muchísimo Entonces tenemos Uno, dos Y esto es Uno fuera O sea Todo esto es fuera Eso es En este caso Me parece que El primero de estos Fuera también Esto Lo llenaríamos Vale Vamos Time set Cero Ahí Y desde aquí Todo esto Iría Como si fuera La pared Eso es Creo que es así Creo O espero que sea así Vale Esto se llenaría Igualmente Vamos a hacer una fila más Para dejarlo esto Terminado Y luego ya haríamos la puerta Y si terminamos con esto Ya Me quedo más que contento Ya porque ya Nos quitaríamos toda esta parte Y luego ya podremos hacer Las pociones y tal Que tantas ganas tenéis que haga A ver La verdad que Está quedando chulísima Me gusta Y luego Empezaremos a darle Toques estéticos Que os gustarán bastante Estoy seguro Ahora claro Esto es construcción Vale Pero después vendrá La estética Veremos a ver Que se puede hacer En la estética A ver Pues como os digo Quiero traeros un poco más Pero bueno Solo pido Que votéis los vídeos Nada más Para mi Que votéis Pues es la leche Para todos youtubers Que votéis Es lo mejor Que no sé Para mi Por lo menos Uuuu Quieto Weather Clear Y ya sabéis Que si llegamos A 30 dex En este vídeo Tendréis directo De esta serie Vale Entonces bueno Vosotros decidís Un poquito como Si queréis esta serie O no Si votáis Yo Yo encantado de hacer Vale A ver Así 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 Y así Vale Esto sería así No creo eh Me parece que Que esto no es así Pero bueno Vamos a ir rellenando Y después cambiaremos La cosa Vale Recordar que toda Toda la casa Está repartida En 64 capítulos Con este Y está todo hecho O sea A mano Y sin cortes De vídeo Ni nada O sea Todo está hecho En los vídeos Ya sabéis Bueno Es curioso ir al primer vídeo Y ver como empezó La casa Yo suelo ir a veces Y es curioso Como empezó la casa No sé A ver Así 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 No Este no Este Vale Bien Y ahora vamos a empezar A ver las diferencias Aquí creo que es así Luego por aquí Por aquí me parece que es Vamos a coger cristal Si no me equivoco Hay un cristal así Y esto viene por aquí Hasta Aquí puede ser No O uno más allá Espera un momento No Este es O es igual Uno más allá La escalera Empieza justo ahí A ver Vamos a ver Si la escalera Empezase justo Aquí Así Y el cristal Vendría por aquí Eso es Y la escalera Por aquí Y esto también pasaría Vale Y la pared aquí Por supuesto Sin esta pared No hacemos nada A ver Así Y aquí vendría la ventana ¿No? Si no me equivoco Eso es La ventana sería de dos Aquí tendríamos otro más de esto Eso es Aquí también Y arriba también Ahí Muy bien Y sería de cuatro por cuatro Me parece O sea Sería Hacer Esto Hasta que quede cuatro por cuatro Para la madera Me parece Creo Estoy haciendo un poco a lo loco Pero no sé si será así A ver No Algo mal está quedando Espera Dos Uno Mierda Algo mal está quedando Vamos a ver lo que Uff Pero bueno Dos y dos A ver No, no Dos y dos queda Ah Arriba es uno Vale, vale, vale O sea Arriba es uno Vale Eso lo tengo claro Esto estaría bien Eso es Y esto también estaría bien Falta la madera de aquí Vale Muy bien Tendríamos uno de espacio por todo Y tendríamos escalea por todo Vale Escalea por todo Y después tendríamos esto Muy bien Que es un tres por tres ¿No? Ah no Esto no Que es aquí las pociones Vale, vale, vale Que me he confundido Y desde aquí A ver Desde esta punta Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Y nueve El décimo El décimo empezaría ahí Con dos de distancia Vale Décimo con dos de distancia Cuatro ¿No? Vale Muy bien Vamos a hacer eso Y ahora que tenemos terminado esto Será un alivio Porque nos habremos quitado Un buen peso de encima A ver Esto hay que quitarlo Así Eso es Esto es cristal Y lo que Espera Dos Ya está ¿No? O sea Eso es Vale Y aquí A diez de esto Un dos Tres Espera Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Aquí empezaría Y a dos De la esquina de aquí Me parece que era Sí A dos de aquí Me parece que era O sea Esta fila A dos de aquí O sea Que sería aquí A cuatro Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Un Dos Tres Cuatro Me parece que es así Creo que es así ¿Y cuánto? Un Dos Tres Cuatro Cinco No me cuadra Cinco No me cuadra Esto no me cuadra Vale Vamos a pasar Vamos a quitar este cristal un momento Para pasar mejor A cinco Un Dos Tres Cuatro Cinco Sí Sí A cinco Es Vale Vale Pues Dejamos así Dos Cuatro Y aquí hay Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis 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 de estos A ver ¿Por qué? ¿Por qué están seis de estos aquí? Vale O sea que no tiene ni una función esos seis Vale 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 Y luego Justo a lo último Habrá Justo en las últimas Cinco Habrá Tres Hay Cinco Cuatro Y a uno A dos A dos Vale Que lío chaval A ver Vamos a ir Cinco A cuatro Y a dos Vale Creo que lo he entendido Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es poner uno de estos Que nos hemos dejado Aquí esto está bien Y a las últimas cinco O sea que serían Un Dos Tres Cuatro Cinco Esto Eso es Quitamos esto Esto estaría así Y esto estaría A cuatro Eso es Artistas chaval Artistas Creo que es así Esto lo llenamos Aquí habría un hueco Por ejemplo Eso es Aquí habría una puerta Y cerramos esto Eso es Y desde ahí podemos bajar a la granja Por ejemplo Y haremos algún mecanismo para bajar a la granja A ver Ahí Muy bien Cerramos esto así Y ya nos falta poner puertas 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 Así Ponemos dos puertas Uy este no Vale ponemos dos puertas Esto ya está Esto también habría una puerta aquí Me parece que se abre desde aquí Y aquí me parece que es lo mismo Espera un momento Aquí me falta alguna puerta Espera un momento Vale ahí No ¿Dónde me faltaba una puerta? Igual era ahí Esto Esto queda un poco Esto no queda muy bien Espera Esto no es así Estoy seguro Vamos a ir al otro lado Bueno ya tenemos casi todo hecho La verdad O sea ya Ya se ha redondo casi todo Con lo que ya esta parte No nos tenemos que preocupar Vale creo que está bien Dos Esto no hay nada aquí Ah aquí hay ventanas Vale aquí hay ventanas Eso está por fuera Vale aquí hay dos cofres Y aquí Espera un momento Ah pues si Y esto que funciona Ah nada Esto no es nada Vale vale Esto es dos Y aquí Estos tres Muy bien Pues vamos a intentar recrearlo A ver Vamos a ver Así Tenemos Así Los últimos tres Un Dos Tres Son así Este es así Y Esto es Así No así no Con slabs Con slabs Vale Joder No me jodas Que no deja Poner slabs ¿Por qué no deja? Ah claro 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 Slabs No Pero A ver A ver A ver Estos ¿Dónde están los slabs? Tío Ay dios El ordenador ¿Qué le pasa? El ventilador Ha empezado a hacer un ruido Tendré que desmontarlo Joder Que ruido Seguro que está lleno de polvo Por eso hace el ruido Bueno Cuando termine el capítulo Lo desmonto Y Y le pongo bien Vale No esto Ahí Vale Esto así Y Y creo que ya está ¿No? O sea Me parece Que está listo esto Esto vamos a Vamos a coger cristal Y vamos a ponerlo aquí Vale Esperad un momento Voy a hacer un cortecito Vale listo Estamos en el mismo lugar Simplemente he hecho corte Porque no me fío Del ordenador Que está haciendo el ruido El ventilador Digo a ver si se me va A petar el ordenador De repente O sea Apagar el ordenador Y se me va La grabación A tomar por saco A ver Así Vale Estos dos Vale Cuatro Vale Estaría bien Entonces aquí Llenamos de esto Eso es Muy bien Y aquí Esto sí que Vale Esto está Era uno Dos 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 Espera un momento Dos Dos No Espera Dos Dos Joder Me estoy liando Espera Creo que era así Y así Creo Vamos a verlo Ahora mismo Vamos a verlo Uno Dos Dos Sí creo que sí Era así Esperemos No 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 Ah Desde la esquina Dos Dos Vale 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 Desde la esquina Entonces no era así Vale Esto vamos a A ver Vale Esto Ah Era ventanas Es verdad Tengo que cambiar Esto está bien Muy bien Esto también está bien Está bien Vale Joder Pues ya tenemos casi todo De hecho Ya esta parte Esto Bueno Esta parte de arriba Está Bueno También está hecha ¿No? Sí, sí Está hecha esta parte de arriba Ah Nos falta esta parte Vale Esta de arriba Pero bueno Quitando esa parte Creo que tenemos todo hecho ya De aquí venimos por aquí Tenemos esto bien Abrimos esta puerta Esto está bien Aquí las ventanas Aquí era ¿No? Mierda O era la esquina Mierda No me acuerdo Joder Que fallo Bueno Ahora lo miramos Esto se cierra Y cambiamos los cofres Y dejamos aquí el capítulo Porque bueno Ya ha sido bastante productivo El capítulo por hoy A ver Esto Quitamos Dos 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 Y ponemos cofres aquí Un dos Un dos Un dos Un dos Muy bien Miramos ya la última parte Que era la ventana A ver si estaba bien la ventana Y lo dejamos aquí La verdad Uff Estoy contento de haber terminado esto Porque era un verdadero Un poco coñazo Vale Uno Sí, sí, sí Está bien Pues nada Espero que os haya gustado el capítulo De verdad Yo Bueno Estoy contentísimo De verdad Y Si os ha gustado Votadlo Like favoritos Compartidlo por ahí Y nos vemos en la siguiente Adiós